Ya me enteré por primera vez de la existencia de jóvenes en acción por medio de amigos que estudiaban en otras universidades públicas y también por familiares que estudiaban en el SENA. Sabía en ese momento que era una instancia del Estado que generaba incentivos a personas que hacían parte de la educación superior y el incentivo pues era de forma económica. Estaba en la universidad y un día habían varios letreros tipo flyers en la cafetería, en los pasillos y todos tenían la misma información sobre la instancia de bienestar universitario entonces me llamó la atención y me dirigí a uno de los letreros y decía la hora y el lugar donde estaban los funcionarios para darnos información sobre jóvenes en acción, sobre la inscripción. Es la voz de Laura Fonseca. Estudié en la Universidad Pedagógica Nacional, la carrera Licenciatura en Español e Inglés y actualmente curso mi séptimo semestre. Además, es beneficiaria de Jóvenes en Acción, uno de los programas de transferencias monetarias condicionadas implementados por el Departamento para la Prosperidad Social del Gobierno de Colombia. De esto hablaremos en este episodio de Frecuencia Pública, el podcast del Departamento Administrativo de la Función Pública. Al hablar de transferencias monetarias condicionadas, es posible que no todos tengamos claro a qué se refiere este término. Sin embargo, es mucho más probable que los nombres de programas como Familias en Acción o Jóvenes en Acción resulten más familiares. Es una política social enfocada en la atención de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, buscando intervenciones de largo plazo y que generen un impacto estructural para solucionar la pobreza generacional, invirtiendo un recurso del presupuesto público para que las personas puedan acceder a bienes y servicios básicos, como educación y salud, con los cuales se pretende romper la trampa de la pobreza y garantizar su bienestar. Ella es Joana Cubillos, coordinadora del equipo de transferencias monetarias condicionadas en el Departamento para la Prosperidad Social. En la actualidad, en pandemia, las transferencias se están utilizando para abordar la emergencia y que las familias suplan las necesidades. Las características distintivas de las transferencias monetarias condicionadas son Primero, transferir recursos monetarios, que en algunos casos pueden ser acompañados por otros tipos de abordajes, como el fortalecimiento de habilidades para la vida, cursos de educación financiera, promoción de actividades productivas y organización de actividades de participación comunitaria, entre otras. Dos, establecer condicionalidades para la recepción del beneficio, cuya forma más habitual es la asistencia escolar y la atención en salud de los niños, niñas y adolescentes, así como la formación técnica, tecnológica y profesional para jóvenes que se encuentran estudiando en el SENA y en instituciones de educación superior públicas. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, los programas de transferencias monetarias condicionadas son los principales programas sociales que utilizan los países de América Latina y el Caribe para apoyar a las familias que viven en situación de pobreza. Prosperidad Social es la entidad responsable de diseñar, coordinar e implementar las políticas públicas para la superación de la pobreza y la equidad social, liderando principalmente el sector de la inclusión social y la reconciliación. La entidad tiene como meta erradicar la pobreza extrema en nuestro país a través de la reducción del hambre, las carencias básicas y la inequidad. Se encarga de la articulación, coordinación y ejecución de los programas que de manera diferencial atienden a la diversidad de la población colombiana en condición de pobreza y vulnerabilidad a través de la administración de los recursos, la focalización adecuada, la verificación de cumplimiento por parte de los beneficiarios para realizar el pago periódico y oportuno de las transferencias. En el caso de Colombia, el primer programa de este tipo se implementó en el año 2000 bajo el nombre Más Familias en Acción, con el objetivo de contribuir a la superación y prevención de la pobreza y a la formación de capital humano. Más adelante, tomó el nombre de Familias en Acción y se incorporó al programa Jóvenes en Acción, enfocado en la población que indica su nombre. Inicia su operación el 21 de noviembre de 2012, a partir del rediseño del programa Familias en Acción y como respuesta a los escenarios a los que se enfrentan los jóvenes bachilleres en situación de pobreza y vulnerabilidad, una vez culminan su bachillerato, entre los que se encuentran desempleo, vinculación en trabajos precarios y de carácter informal, inactividad, entre otros factores. De acuerdo con las estimaciones del DANE, con base en la encuesta de calidad de vida del 2015, en Colombia el 15,4% de la población se encuentra ubicada en el rango de edad entre los 16 y 24 años. Dentro de este rango etario, y en especial entre los jóvenes más pobres, se concentran problemáticas como bajos niveles de acceso a la educación, al empleo y a espacios de participación. En respuesta, el programa Jóvenes en Acción busca atender la problemática de acceso a la educación superior de los jóvenes bachilleres en condición de pobreza o vulnerabilidad, donde solo el 12% de los primeros y el 26% de los segundos logran alcanzar el nivel superior de educación frente a un 73% de los jóvenes bachilleres de clase alta. Fui al lugar donde estaban los funcionarios y ahí uno de ellos nos hace como una charla informativa, una charla general en la que nos dice los requisitos para poder ser parte de Jóvenes en Acción y empezar con el primer paso, que era la prediscripción. Dentro de los requisitos, recuerdo que nos habló de un rango específico de semestres cursados en la universidad y también un rango de edad. Entonces, escuchando los requisitos que se solicitaban para poder ser parte de este programa, entonces pues me di cuenta que yo podía ser parte del programa. Entonces ingreso a que me hagan la preinscripción, la cual me la hacen de forma presencial y ya me envían como un código y un correo para seguir el proceso de forma virtual. Ya cuando tengo como mi usuario en la plataforma virtual, ahí pues subo los documentos y demás cosas que se solicitan y ya unos días después me di cuenta que ya hacía parte de la inscripción, ya salía como inscrita en Jóvenes en Acción. Escuchamos de nuevo a Laura Fonseca, que comenta cómo fue su primer acercamiento a Jóvenes en Acción. Más allá de otorgar una transferencia monetaria, como su nombre lo indica, este programa brinda una formación complementaria en habilidades para la vida, así como espacios de integración con otros jóvenes beneficiarios. Pues como que de un breve recorrido de los módulos, entonces ya podía responder y pensar, bueno, en quién soy, y también pensar en cómo puedo potenciar mi casa, cómo puedo potenciar mi espacio laboral, cómo puedo también transformar el barrio, los espacios en el que habito, a través de la construcción de nuevas ideas, empezando en quién soy y, bueno, cómo puedo aportar a la comunidad. Y, bueno, pues la idea que yo tenía al inicio era que solo se trataba de un incentivo económico, pero no va más allá, va más allá, y es el apoyo también en el proyecto de vida, lo cual es muy importante, y más cuando uno tiene otras miradas frente a otros proyectos de vida y frente a otras condiciones también que existen con otros jóvenes en acción. Este acercamiento integral a la población joven no solo se lleva a cabo en las principales ciudades del país, como lo comenta Johanna Cubillos. Es importante entender que cada uno de los retos a los que se enfrentan las personas en condición de pobreza o vulnerabilidad, como es el caso de los jóvenes, tienen una realidad particular que está ligada a sus territorios y condiciones diversas. Es por ello que la ruta tiene entre sus objetivos aumentar las oportunidades de inclusión social y productiva reconociendo su entorno. La amplia presencia del programa en el territorio nacional ha permitido que Jóvenes en Acción sea un aliado estratégico para iniciativas que fortalecen sus diversos objetivos. Es una fortuna tener un aliado como el Departamento de Prosperidad Social y Jóvenes en Acción, que funciona o que tiene cobertura nacional, porque nos permite llevar nuestra oferta formativa y nuestros procesos de formación en habilidades digitales, básicas, intermedias y avanzadas a muchas poblaciones de todo el país y a zonas muy alejadas a las cuales para nosotros es más difícil llegar, pero que Jóvenes en Acción al tener diferentes actores, agentes territoriales, pues puede llegar a esas poblaciones. Ella es Olga Paz. Hago parte del equipo Colnodo como directora de proyectos de apropiación de tecnología. Desde Colnodo somos una organización sin fines de lucro. Trabajamos en la promoción del acceso, uso y apropiación de tecnologías de comunicación e información en procesos de desarrollo. Trabajamos con comunidades, especialmente con redes, con organizaciones, siempre bajo la premisa de que la tecnología, que las TIC son herramientas importantes, recursos que pueden utilizarse para alcanzar oportunidades educativas, laborales, sociales por parte de las comunidades para lograr metas de desarrollo, para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. Jóvenes en Acción y los programas del Departamento de Prosperidad Social pues tienen diferentes poblaciones a las cuales llegan, entonces eso también, esa posibilidad de focalizar es muy importante. Y el hecho de que podamos activar el interés en las personas, reitero, a las que no podemos llegar desde Bogotá, el seguimiento, la posibilidad de que no solamente se trata de hacer la convocatoria y que Jóvenes en Acción difunde la convocatoria ya, sino que nosotras generalmente les mandamos las bases de datos de personas inscritas, de cómo esas personas van en los procesos formativos y desde Jóvenes en Acción hacen el seguimiento, a ver cómo van o cuántas de esas personas inscritas terminaron. Entonces eso también, digamos, incentiva muchísimo la participación de las personas porque saben que desde Jóvenes en Acción están haciendo un seguimiento. Y por supuesto, pues la posibilidad de llegar a tantas poblaciones y de poder impactar, así sea un poquitico, en los proyectos de vida de tantas personas a nivel nacional y hacerlo de manera conjunta, pues digamos, tiene un gran valor. Desde nuestra misión en Colnodo estamos seguros, confiamos en las posibilidades de las tecnologías de comunicación e información. Estas tecnologías nos permiten alcanzar oportunidades educativas, laborales, sociales, productivas, políticas, etcétera, lograr transformaciones individuales, organizacionales, comunitarias y alcanzar logros de desarrollo, pero eso hay que hacer lo posible. Es decir, hay que orientar, acompañar a las comunidades, a las personas para que puedan hacer un uso creativo, productivo de la tecnología para atender sus necesidades y en beneficio de su calidad de vida. Entonces, eso es un poco lo que intentamos hacer desde Colnodo y hemos encontrado en Jóvenes en Acción pues una muy buena alianza para hacer esto posible porque unimos los objetivos y una misión social que tenemos conjuntamente para apoyar a las comunidades. Ofrecemos desde Colnodo, por ejemplo, formación en temas a los que fácilmente las personas no tienen acceso, como por ejemplo, mercado digital, desarrollo web, diseño web usable y accesible, educación financiera y llegamos especialmente con esta oferta formativa a la población más necesitada del país, a población de estrato socioeconómico 1, 2 y 3 para que las personas, estas personas puedan aprovechar el potencial de estos recursos tecnológicos. Por ejemplo, si una persona tiene un negocio, tiene un emprendimiento, pues puede tomar uno de nuestros procesos relacionados con mercadeo digital, con educación financiera, con comercio electrónico, etcétera y de pronto son oportunidades que de otra manera no van a llegar a estas poblaciones porque, claro, Jóvenes en Acción llega a personas, a poblaciones en zonas muy alejadas, a poblaciones que de pronto no están tan conectadas, pero como Jóvenes en Acción tiene otros mecanismos de comunicación también a través de los agentes territoriales, pues esta oferta formativa no se queda solo en Bogotá y en las principales ciudades del país, sino que va a los territorios y llega a las personas a las cuales realmente queremos llegar, ¿no? Hemos capacitado a muchos jóvenes en oportunidades con el Diplomado Juventil, por ejemplo, el Diplomado Juventil que es un diplomado de 120 horas de duración que ofrecimos entre el 2015 y 2019, tuvimos cinco ciclos formativos y lo ofrecimos con apoyo de Google Org y fue un diplomado donde capacitamos a 3.000 jóvenes a nivel nacional y muchos de estos jóvenes eran de Jóvenes en Acción. El Juventil tenía un componente presencial y un componente virtual y el componente presencial era un taller de 14 horas. Yo tuve la oportunidad de ir y orientar varios talleres presenciales en varias zonas del país y era muy lindo porque yo me sentaba a hablar con los jóvenes. Bueno, ¿y usted cómo? ¿Por dónde les llegó la convocatoria? Y un porcentaje altísimo de los jóvenes llegaba por Jóvenes en Acción y además los jóvenes estaban con el compromiso de terminar el proceso formativo de Juventil y de certificarse. Este proceso formativo estaba certificado a través de una alianza que teníamos con una universidad en Colombia. Entonces, lo que pasa es que esas oportunidades y conozco muchísimos casos de jóvenes que participaron en el Diplomado Juventil, por ejemplo, y esto les abrió puertas para conseguir un trabajo o para fortalecer su emprendimiento o para seguir estudiando o incluso, gracias al diplomado, lograron identificar sus talentos, por ejemplo, y definir qué querían seguir haciendo como proyecto de vida. Entonces, sí, definitivamente el uso y apropiación de TIC tiene una gran incidencia. Muchas poblaciones, digamos, en los jóvenes mucho más, que son más tecnológicos, más digitales, que están más enganchados con la tecnología y por eso es tan importante orientarlos para que hagan un uso creativo de la tecnología, un uso productivo, que se animen a participar en toda la cadena de valor del ecosistema digital, no solo bajando y consumiendo contenidos, no solo como receptores de contenidos, sino también como creadores. La apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones tomó especial relevancia en 2020 debido a las medidas de distanciamiento social implementadas a partir de la pandemia del COVID-19 y que modificaron trámites tan cotidianos como los que menciona Laura a continuación. Si hablamos del incentivo de la transferencia monetaria condicionada, tiene gran relación dado que, pues, por la pandemia no podemos ir como se hacía antes, o bueno, como lo hacían mis amigos, que era ir a retirar a un banco, ¿no?, de forma presencial. No, ahora pues se usan como varias aplicaciones, entonces eso nos permite conectarnos con las TIC, ver por medio de plataformas si llegó el incentivo, dónde lo puedo retirar, cómo lo puedo retirar y también habilidades para la vida. Me acerca a las TIC porque los procesos se hacen por medio de módulos en línea y nos hacían diferentes juegos interactivos y demás, que todo eso era por medio de medios electrónicos, tecnológicos, entonces me acerca bastante a tener la relación con las TIC. Todo fue virtual, los talleres los inicié el año pasado y fueron de manera virtual. De hecho, también debido a la pandemia se llevaron a cabo modificaciones en los recursos entregados por jóvenes en acción. Johanna Cubillos nos comenta los detalles. En el año 2020 la inversión del programa fue 3.5 veces superior a la inversión del año 2019, esto por efecto de que se entregó un incentivo adicional y extraordinario a los jóvenes participantes del programa. En total se beneficiaron 428.779 jóvenes que recibieron incentivos ordinarios por sus cumplimientos de compromisos de 895.368 millones e incentivos extraordinarios por la pandemia por 599.411 millones es decir, un total de 1.494.780 millones de pesos. De acuerdo con información suministrada por el Departamento para la Prosperidad Social al 30 de julio de este año ya se cumplió con el 94% de la meta general de 500.000 nuevos cupos con más de 400.000 jóvenes inscritos y activos. Se han entregado incentivos a 570.063 jóvenes. Han finalizado intervención en el programa 95.541 jóvenes y durante el periodo presidencial vigente se ha invertido un billón 934.997.240.000 pesos. Más allá de las cifras detrás de Jóvenes en Acción y su objetivo de reducir la pobreza hay un esfuerzo colectivo que como ya vimos involucra a varios actores. Es el caso de Colnodo pero podría ser el de otras entidades y organizaciones como lo menciona Olga Paz. Siempre desde Colnodo hemos tenido una visión de trabajar de manera colaborativa en alianzas valoramos mucho mucho las alianzas yo siempre digo que hacer el trabajo en alianzas tiene unas demandas importantes en el sentido que hay que dialogar hay que ponernos de acuerdo quizá a veces se gasta más tiempo pero tiene mucho más impacto porque hay más cobertura porque llegamos a más poblaciones porque podemos aprender juntos etc. A veces es más fácil hacerlo solo las cosas a veces realmente pues uno dialoga menos conversa menos la participación y el trabajo colaborativo por supuesto requiere una apertura unos diálogos unos acuerdos pero realmente vale totalmente la pena si por ejemplo en el caso nuestro con Jóvenes en Acción hemos logrado compartir unos objetivos misionales de llegar con oportunidades en nuestro caso de formación a diferentes poblaciones a nivel nacional entonces es muy valioso poder llegar de una manera sintonizada sumar esfuerzos y no duplicar esfuerzos yo creo que eso tiene muchísima validez logramos alinear los objetivos para no solamente cumplir nuestras metas sino ampliarlas y como digo lograr impactar positivamente en la vida de muchas personas a nivel nacional estas alianzas deberían casi que ser como no sé si decir una obligación pero debería ser un mandato que todas las organizaciones hagamos para fortalecer el trabajo social en el país porque uno a veces ve iniciativas muy parecidas que uno dice podrían articularse generando más impacto y llegando a más zonas del país una cosa que ha sido bonita de nuestro trabajo con jóvenes en acción es que en un mundo donde los presupuestos son cada vez más escasos los recursos financieros son cada vez más escasos hemos mantenido una alianza colaborativa que realmente no implica recursos financieros o sea claro que cada entidad ponemos nuestros talentos nuestros esfuerzos nuestros conocimientos y eso al final implica recursos financieros pero digamos que en nuestras alianzas cada quien pone lo que tiene gestionamos articulamos digamos de manera colaborativa donde desde Colnoo proponemos esta oferta y desde Jóvenes en Acción la difunden y pues es como un gana-gana para ambas partes ¿no? para toda la reactivación económica y todo lo que sigue en esta etapa de pospandemia pues son claves estas alianzas y pues invitamos a todas las organizaciones especialmente de nuestros sectores del sector social a poder sumar con entidades de gobiernos locales o el gobierno nacional para poder ampliar la cobertura de nuestros proyectos fortalecer el impacto etcétera y quisiera resaltar pues que también es importante de las entidades de gobierno tener esta apertura que hasta ahora por fortuna hemos encontrado en Jóvenes en Acción este relacionamiento no solo ocurre entre entidades también se lleva a cabo entre los participantes existe el relacionamiento con otros jóvenes que ya son de otras universidades públicas del país que hemos tenido encuentros en habilidades para la vida como en diferentes actividades que se realizan no solo en zona de Bogotá lo que nos une es que somos de universidad pública el caso de Laura es apenas uno entre las cifras de beneficiarios de Jóvenes en Acción ahora que hace parte de este programa invita a quienes estén interesados en este incentivo para que den el primer paso yo fui una de las personas que pensaba que no podía pasar como que eso solo le pasa a otras personas y yo no puedo ingresar como a esos beneficios que brinda el Estado a la educación superior entonces simplemente pues como conté al inicio fue informarme y ese informar fue en minutos donde pues me di cuenta si podía o no pues ser parte de Jóvenes en Acción entonces bueno yo lo que podría decirles es que es un gran paso y beneficio pertenecer a Jóvenes en Acción dado bueno primero el acompañamiento que brindan en nuestra etapa de formación profesional por medio de estos incentivos económicos lo cual es importante para pues para poder continuar con nuestro proceso profesional pero creo que como ya lo venía diciendo no podemos quedarnos en ello también hay un gran acompañamiento en nuestro trayecto y construcción de proyecto de vida que se desarrolla en diferentes cursos y módulos que genera esta distancia del Estado y bueno así como es de sencillo pertenecer del mismo modo es permanecer en el programa donde pues básicamente tenemos que estar actualizados sobre las últimas noticias que se dan en el programa Jóvenes en Acción y también donde debemos actualizar nuestros datos y estar atentos a las recomendaciones que genera este programa Estos son algunos de los requisitos para ser parte de Jóvenes en Acción Tener entre 14 y 28 años Ser bachiller y no tener título profesional universitario Estar registrado en por lo menos uno de los siguientes listados poblacionales Registro administrativo del programa Familias en Acción de Prosperidad Social Red para la superación de la pobreza extrema Unidos o la que haga sus veces CISBEN vigente con uno de los puntajes especificados conforme al área de residencia y establecido en la guía operativa de focalización territorial y poblacional y la guía de inscripción vigente Registro único de víctimas en situación de desplazamiento en estado incluido o la que haga sus veces Listas censales indígenas o las listas censales del ICBF para jóvenes con medida de protección definida en el convenio administrativo Para más información ingresa al portal del Departamento para la prosperidad social en www.prosperidadsocial.gov.co o envía un correo a servicioalciudadano arroba prosperidadsocial.gov.co Muchas gracias a Laura Fonseca por compartir su experiencia con Jóvenes en Acción a Olga Paz de Colnodo y a Joana Cubillos del Departamento para la Prosperidad Social Soy Juan Montes y les recuerdo que todos los episodios de Frecuencia Pública así como nuestros audiolibros y boletines semanales están disponibles en www.funcionpublica.gov.co slash podcast Función Pública con los servidores por los ciudadanos ¡Gracias! Gracias por ver el video